Por fin, se acerca el estreno de El Turco, de Jean Yaman. Los nuevos proyectos de Jean Yaman tienen en vilo a todo el público. Sus seguidores no sólo están pendientes de Sandokan, cuyo rodaje en Calabria ya ha terminado, y pronto, continuará en Reunión, Francia. También quiere conocer las últimas novedades sobre el turco. Pues bien, el estreno de esta esperada serie de ficción de habla inglesa, podría estar más cerca de lo que pensamos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. El equipo de comunicación de El Turco, ya ha habilitado los perfiles oficiales de la producción en Twitter y en Instagram. Aunque todavía no hay publicaciones, los fans de Can Yaman esperan con ansias que pronto, los encargados de estas cuentas comiencen a lanzar las informaciones y novedades que tanto desean, como, por ejemplo, la fecha oficial de lanzamiento de la serie, y por supuesto, en qué plataforma podrá seguirse, ya que tras retirarse de Yesnipuaz, Ayya Pim ha ofrecido dicho producto a varias empresas. El Turco está inspirada en la novela homónima de Orangene Aras. Cuenta la historia de un solado otomano llamado Balabanaga, quien, tras ser herido en el segundo asedio de Viena en 1683 es atendido por los aldeanos de Moaña, en el norte de Italia. Balabanaga se instala en el lugar y capitanea un levantamiento de los campesinos en contra de sus señores. Los habitantes de esta villa empezaron a llamarlo El Turco y se convirtió en una figura muy importante en la época, gracias a sus batallas y proezas. Esta es una historia real que poca gente conoce, explica Kerem Katay, director general de Ayyapim. Hay un pueblo en el norte que todavía, en agosto, celebran la Semana Turca en honor a ese soldado que los salvó de la esclavitud que padecían, añade Kerem. Jan Yaman pasó seis meses en Budapest, Hungría, para ponerse al frente de esta gran producción. El Turco, tras mucha preparación y entrenamiento, con espadas, montando a caballo, y mejorando su ingled, el intérprete se ha convertido en el gran atractivo de esta ficción. El rodaje finalizó el pasado mes de febrero de 2023 y la audiencia está ya deseando ver al actor dando vida a su primer personaje histórico. Cuéntanos en los comentarios si te gustaría ver a Jan Yaman en esta superproducción. Saludos.